Hola, sí Agustín, así es. Bueno, llegaron unas directivas de que había que, más o menos lo que se hace siempre, realizar los dos pulmones. Bueno, colocamos aparte baños químicos en el sector de visitantes y, bueno, la cantina del lado de visitante y la entrada por el sector sur. Pueden ingresar los autos a la cancha, bueno, los que no entren en la zona visitante los pueden poner en lo que es la parte de la Perita Rosales. Como para que no queden en la calle y no haya ningún inconveniente. Así que sí, pero estamos trabajando y preparando ya lo que es el clásico. La policía les dio alguna explicación de por qué esto. Bueno, en último clásico, si recordamos, no hubo pulmones, la gente de Luisa tomó un mate con la gente de Juventud, se gritaron los goles, hubo dos, uno de cada parcialidad, entre las parcialidades mezcladas, no hubo para nada tipo de problemas. ¿Les dio alguna explicación para este clásico que se hace otra cosa? Es una cuestión de seguridad y de que cambiaron los directivos. En realidad, así que bueno, es una indicación, es una bajada que llega por parte de ellos y nosotros tenemos que cumplirlos. Lo que menos queremos es tener problemas ese día, ni con la policía ni con la gente, así que queremos que todo esté en regla como corresponde. Bueno, así que nos limitamos a hacer lo que nos pidieron y que existan las medidas de seguridad que ellos exigieron. Hablando de lo del domingo, bueno, seguramente un gran servicio de cantina y demás, ¿no?, que hace a lo que es un partido tan importante. Sí, sí, están las mujeres ya preparando, a partir de mañana van a preparar unos pasteles, va a haber tortas fritas y después, bueno, todo lo que hay, agua caliente, café y todos los demás servicios que hay siempre en la cantina, lo que es gaseosa, los choripanes, todo lo que es golosinas, tortas. Además, vamos a armar una cantina al lado local, la que está siempre, y otra del lado visitante. Así que, bueno, creo que va a ser una linda jornada. Dan un poco de viento, pero bueno, espero que la gente igual nos acompañe, así que están todos invitados a compartir un domingo de fútbol. Anoche andábamos, ¿no?, por ahí haciendo la recorrida de cada jueves y, bueno, veíamos en el vestuario local mucho elemento, ¿no?, de albiñalería. ¿En qué se está trabajando en el estadio? Sí, se están colocando cerámicos en todo lo que es la parte de duchas, hicieron pintura, se cambiaron los termotanques, así que se está trabajando ahora en el local y en unos días ya van a empezar a refaccionar el visitante también. También en las cabinas, ¿se hizo algún trabajo? ¿Lo vimos en la última vez que filmó la cancha? Sí, sí, bueno, hicieron, realizaron esa ventana que ya la habían pedido los chicos para el pre-enfi, no habíamos llegado por una cuestión de tiempo, también se realizó trabajos de pintura en lo que es toda la tribuna, en la parte de las cabinas también, se están arreglando puertas, cerraduras, bueno, cosas que siempre le hacen falta para mantener la cancha y es muy grande el predio, necesita mucha mantención, así que, bueno, trabajamos continuamente para tratar de mantenerlo. Como decía, siempre pensando en lo que se viene a fin de año, lo que va a ser unos 30 años del ENFI. Sí, sí, ya estamos trabajando en eso, ya hay un grupo de gente que está trabajando en lo que es la noche central y el acto inaugural, y bueno, y el resto trabajando en todo lo que hay que hacer, en lo que es la cancha, terminándola de arreglar, en todo lo que es el predio en sí. Semana próxima se dice que se ha citado o no a una reunión de presidentes en la Liga de Roca, ¿tenés algún detalle de esto? Oficialmente nada, sé lo que sabés vos, no más extraoficial, pero la verdad es que oficialmente no me han informado nada. Natalia, bueno, seguramente querrás hacer la invitación para el domingo. Sí, así es, déjame invitar a todo el público, tanto a los hinchas de Juventud como del Villa, que tengamos una jornada en paz, que sea un lindo día, y bueno, a disfrutar de lo clásico que siempre es una linda fiesta.